Dígame usted, señor ministro, ¿usted está de acuerdo que los jubilados tengan un ingreso de 50.000 pesos? ¿Usted puede vivir con 50.000 pesos? Es un gobierno de ajuste. Deben estar satisfechos el bloque de Juntos por el Cambio, porque lograron que este gobierno tome parte de su programa económico. Van a pagar la deuda que dejó Macri. Este gobierno va a aplicar un tarifazo. Recortaron 128 millones de pesos a la salud, a la educación, a la obra pública, a la discapacidad. Este gobierno ha elegido el camino del ajuste. Y acá todas las salas del gobierno están de acuerdo, hasta la vicepresidenta. Porque mire, van a pasar tres años del gobierno de frente de todos y las condiciones no son mejores que cuando gobernaba la derecha de Macri. Gracias por ver el video.